Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información y el contenido, no lo dudes, suscríbanse. Arrancamos con la información del día. Los Estados Unidos inician a presionar la contrarreforma del presidente André Manuel y quieren navegar con la bandera de tontos. De todo esto vamos a estar hablando parte. Los congresistas estadounidenses piden parar, frenar la contrarreforma motivados por la desinformación de los Claudio X González que controlan grupos empresariales y grupos de medios de información. Por otra parte, el embajador estadounidense señala, da declaraciones de esta reforma señalando que los Estados Unidos están pero muy, muy preocupados cuando no tienen toda la información completa y tenían un acuerdo con nuestro país de no meterse ni intervenir en el tema de la reforma eléctrica porque los tratados internacionales no lo permiten. Arrancamos con toda esta información. Por otra parte, en el Congreso de la Unión se señala aplazar la discusión hasta abril de 2022. Por una parte, el PRD estaba contento y feliz porque para ellos era un triunfo. Aplazar aún más, estirar la liga de esta contrarreforma pero ahora están molestos señalando que es una estrategia del presidente para empatar las elecciones intermedias de 2022 y también la revocación. Arrancamos con toda esta información y dice Inició una estrategia con medios de información y el PRD para iniciar a difundir, a generar esta discordia de que aplazar la discusión en el Congreso de la Unión de la Reforma se debió a las presiones por parte de los Estados Unidos y la controvertida declaración del embajador Ken Salazar. Sin embargo, el canciller desmintió los hechos y le recordó a los Estados Unidos que no tienen permitido intervenir en este tema y dar el rompimiento del acuerdo que tenían entre dos países. Mete, Estados Unidos, presión y frenan. Reforma eléctrica era lo que difundían los medios de información. Sin embargo, también el embajador hace unos días se reunió con parte del gabinete. Sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno mexicano para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. El canciller no se aplazó por petición de los Estados Unidos y reclamando al embajador de Estados Unidos por sus dichos sobre el crítico asunto de la reforma eléctrica. El canciller Marcelo reclamó hoy el embajador Ken Salazar por sus expresiones en contra de la reforma eléctrica, pues aunque subrayó que el diplomático se expresó de manera respetuosa, recalcó que existía un acuerdo para que Washington no emitiera una postura hasta escuchar qué es y qué no es. Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar, quien resaltó que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es esta reforma. Sin embargo, Ebrard consideró como una buena práctica que cuando hay una iniciativa de esta envergadura, hay un diálogo y realmente se conozca de qué se trata. Yambundó, el objeto de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado las empresas de origen norteamericano para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma. Toma la pachita. A todo esto se une también que una persona que era parte principalmente del gabinete y que después lo desterraron por traicionero, Carlos Usúa, también señaló que la reforma eléctrica del presidente sería el error más grande de todo el sexenio, haciéndole juego al PRI-RD. Dicha declaración llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel, pero también de los legisladores de Morena, que con mucho formalismo le contestaron lo siguiente. La Hacienda, él es un buen académico, un buen teórico y por eso ya no está en el gobierno. Y tiene un pensamiento diferente a nosotros, por eso también está una discrepancia de fondo sobre lo que representa la industria eléctrica. Él es un buen economista, tiene un conocimiento pleno de modelos macroeconómicos y econometría, pero el caso de la industria eléctrica va más allá de hacer números que favorecen solo a unos cuantos en detrimento de millones de mexicanos y del país. Y también lo vamos a invitar para que no se reúna con quien nuestra oposición es un diálogo entre quienes se oponen al modelo. Y yo diría, como me dijo un viejo maestro, se hablaron al oído, oye, ¿tú crees que está bien la reforma? Yo creo que no, y tú tampoco, era normal. Lo vamos a invitar a que venga y que comparezca y debata con nosotros sobre la visión que él tiene de la reforma eléctrica. Pues ahí lo tiene en familia. Por otra parte, el presidente se reunió con Mario Delgado y también con John Ackerman por el tema de las divisiones internas en Morena. Morena llama a dejar pleitos y defender la reforma eléctrica, va Delgado con el presidente. La dirigencia de Morena hace un llamado a la militancia y a los simpatizantes a movilizar en defensa de la reforma eléctrica, cuya aprobación final prevén los liderazgos hasta el primer trimestre de 2022. Este llamado también se enmarca por las declaraciones de que en Salazar se nos viene todo el clan de los Estados Unidos y el pueblo mexicano y también los partidos. Nada, la cuarta transformación ahí dejan solo al presidente. Dejemos atrás, pues, los rencores, el sectarismo, los pleitos por cargos y los intereses personales o de facción. La tarea es recuperar las calles, formar brigadas para convencer a los que dudan. En este sentido, el líder. Samin señaló que los militantes deben de salir a las calles e informar a la ciudadanía los alcances de la reforma y convencer de que se debe impulsar a la CFE. Vayamos a movilización. Nuestra gran tarea de los próximos meses es levantar a la nación para defender la reforma eléctrica. Ahí lo tiene en familia. Por otra parte, después de las declaraciones también de Ignacio Mier, queda la siguiente. Los panistas ya salieron a renegar, a chillar con el tema del aplazamiento, señalando que es una estrategia del presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar lo que decía también el coordinador Ignacio Mier con el tema de los tratados y la intervención de los Estados Unidos. Mañana, mañana, ¿cómo le va a las comisiones unidas? Afinan el formato, establezcan las fechas. Y a ver, vamos, haremos lo posible, porque por lo menos en la Cámara la estemos sacando en diciembre. Si no, valoraremos también un periodo extraordinario. Lo voy a platicar con el Senado de la República. Pero estamos en tiempo, ¿eh? Para el 15 de abril habrá concluido el proceso de reforma eléctrica y todos los mexicanos participarán de ella, sabrán los beneficios y discutiremos, lo vuelvo a señalar, con todos los intermedios académicos. Todos van a participar en el debate. ¿Y la presión de otras naciones? Dicen que de Estados Unidos congresistas están ejerciendo presión para que no... Hay que revisar bien los cuatro capítulos que se refieren al sector energético. Y van a darse cuenta, y vamos a debatir, que no es cierto, que deben de estar tranquilos. Ellos pensaban que íbamos a atentar contra la inversión. No lo es. Ya tengo conocimiento que podemos hacer preguntas y lo único que piden es que el capítulo que establece que no puede haber corrupción en el sector eléctrico se garantice en México. ¿Usted cómo le dice? ...que se vaya a discutir en tratados... Así lo es. Como bien lo dijo el presidente de la Comisión de Energía y también lo ha señalado el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, nosotros, como parte de hacer nuestra iniciativa del presidente de la República, porque es un mandato económico de México, establecimos un horizonte y una ruta de trabajo. El proceso de reforma constitucional no concluye con la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Se va al Senado de la República y después tiene que ser aprobado por al menos 17 congresos locales. Entonces, todo este proceso concluye el 15 de abril. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el último congreso esté aprobándolo hacia el 13, 14 de abril. El Congreso Estatal, que podamos tener la declaratoria para la reforma constitucional. Pues ahí lo tienen y por otra parte ya los panistas. Aplazar reforma eléctrica es un cálculo político para empatar tiempos electorales, acusa también PAN y PRI. Legisladores de ambas fuerzas políticas agradecieron el mayor tiempo para poder discutir la reforma, pero advirtieron sobre lo que es posponerla puede traer. Pues esta disque trampa del presidente Andrés Manuel. Entrevistados por separado, los legisladores de oposición reconecieron. Sin embargo, que esta pausa permitirá que haya más diálogo y discusión sobre el tema, pero Damián Cepeda consideró que se trata de una estrategia sospechosa del gobierno federal, por lo que advirtió que la oposición no puede echar las campanas al vuelo hasta que sea desechada propuesta presidencial. Yo creo que el gobierno está haciendo un cálculo electoral. Hay que tener cuidado con que lo que quieran empatar. Yo escuché las declaraciones de marchas y demás y hay que tener cuidado con que lo quieran empatar con el ejercicio de revocación y con la elección del año entrante. Entonces, yo diría que más que andar de triunfalistas, yo prefiero que se vote y que en esto los votos firmes y se deseche esta reforma a este movimiento sospechoso que hizo el gobierno. Damián Cepeda también señaló que el aplazamiento de la votación de la iniciativa dará más tiempo a la oposición para hablar de las mentiras que están detrás del impulso de esta reforma, hablar del daño que se le va a hacer a México, como no pueden bajar las tarifas con esta reforma, como se va a producir energía más cara y más sucia en lugar de renovable, limpia y barata. Eso es lo que tenemos que explicar a los ciudadanos y en esa ruta estamos. Dijo que es positivo que se cuente con más tiempo para convencer de que es un error y que esto lo único que va a generar es energía cara y sucia. Yo lo único que quiero decir es, ojo mexicanos, que no hemos ganado todavía. La batalla se propuso, se pospuso. Atentos que no nos quieran meter un gol, porque sería dañino para el país. Pues ahí lo tienen familia, ¿no? Las declaraciones maquiavélicas supuestamente por parte del presidente Andrés Manuel. ¿Ustedes qué piensan de toda esta situación? Si les gustó la información ya lo saben, suscríbanse, soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.